¿Qué es la situación del agua? 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 ¿Y esto no tiene un efecto acumulativo en los cuerpos de las personas, en el arsénico? O sea, desde el punto de vista de la salud médico, ¿qué referencia tiene? O si se han dado casos en los que evidencien un envenenamiento por arsénico. No, acá no se puede hablar de eso. No, no, no. No se puede hablar. La verdad, hasta ahora no se ha sentido nada. Pero a ver, si vamos por problemas de salud, los nitritos. Usted compra un... yo qué sé... Usted compra, por ejemplo, un salame para comer, por ejemplo. Y cuanto más colorado sea el salame, más nitritos tiene. Y los nitritos son cancerígenos también. En Uruguay a veces se toleran niveles de nitritos en la chacinería, en productos de chacinería, que digo que son mucho más elevados, por ejemplo, los que permite Estados Unidos. O sea, justamente por el problema que puede traer en la salud. O sea, si uno se pone a pensar, hay un montón de cosas, colorantes, etcétera, etcétera. Si nos ponemos así, nos enloquecemos, ¿no? Porque digo, hay un montón de cosas que pueden hacernos daño. Pero bueno, dentro de lo que salud pública considera nuestro país, que son niveles aptos como para consumir, en June estamos dentro de esos niveles en el arsénico. Alcaldesa, pasando al tema descentralización, ¿cómo lleva usted adelante ese gobierno de cercanía que había anunciado el presidente Tabaré Vázquez cuando propuso la ley de descentralización? O sea, usted personalmente, ¿cómo lleva ese gobierno de cercanía? Porque es muy habitual que la vecindad se acerque a usted para plantearle problemas o situaciones. Sí, ni qué hablar. O sea, yo creo totalmente en el gobierno de cercanía que plantea el doctor Tabaré Vázquez. Creo que él lo planteó, él generó la movida de los municipios de la ley, se modificó la ley original para que se apoyara más a la descentralización y un montón de cosas que quedaban medios ahí en el tintero que quedaran más claras. El problema acá es que no se cumple la ley de descentralización. El lunes pasado concurrimos a Colonia a un encuentro regional convocado por la Comisión Parlamentaria de Asuntos Municipales. Y hasta el mismo coordinador de los municipios del Frente Amplio dijo que la ley estaba y que había que cumplirla. O sea, ese es el ánimo de la OPP, así la interpreta también el Tribunal de Cuentas y así lo interpreta hasta el coordinador de municipios del Frente Amplio. El tema es que acá el gobierno departamental lo interpreta a su manera, para mí, como muy a conveniencia la interpretación de la ley, porque no era la misma interpretación que hacían en la campaña política, ¿no? Y yo no descarto que si hubiese sido al revés, si hubiese sido municipio del Frente Amplio con gobierno departamental del Partido Nacional, hubiesen exigido a rajatabla el cumplimiento de la ley. Y el Partido Nacional lo hubiese cumplido. Porque si bien ha habido problemas y los hay todavía en distintos municipios, en distintos departamentos, y esto no es de un solo partido, hay muchos intendentes que no... siguen con problemas en el cumplimiento de la ley, porque en definitiva, hablando de que yo no quiero alargar la teta a mi juicio, no quieren... piensan que es perder poder el darle más autonomía a los municipios, que en lo personal creo que es un grave error, porque me parece que hay que trabajar conjuntamente. Pero bueno, problemas hay, no importa el partido. Ahora, de la gravedad, de la no interpretación de la ley, como hay acá, no... Y en Río Negro retrocedimos, porque en la gestión anterior, en el quinquenio anterior, hubo un municipio que fue el de Nuevo Berlín, que fue del Frente Amplio, y con un gobierno departamental del Partido Nacional, y se le dio mucho más libertad de acción y mucho más autonomía, sin tener la ley 19.272, que la que hoy tenemos con la ley vigente. Entonces, en materia presupuestal, ¿cómo se maneja el municipio de Jun en relación a lo que se le otorga desde Fray Ventos? Y bueno, a nosotros, a un año de haber sido electos, recién se nos designó las tareas de barrido y cementerio. Y nosotros lo que manejamos es ese presupuesto, barrido y cementerio. Y después el dinero que envía la OPP por literal B, literal A, y bueno, y ahora en el 2017, literal C. No manejamos otro presupuesto. Y es más, en los tres municipios nos pusieron una coordinadora, que la resolución dice coordinadora para coordinar acciones entre el municipio y las distintas áreas de la intendencia. O sea, una vez más desconocen las autoridades electas por el pueblo, y nos ponen a una coordinadora que en definitiva es un alcalde paralelo. Pero antes no estaba nombrado, como quien dice, legalmente, ahora sí. ¿Viene a ser como el secretario de la Junta? Claro, porque digo, es de confianza del señor Intendente y de su gobierno departamental, y por ejemplo, como lo dijo el propio señor Intendente, se rompe un aire acondicionado y ya lo tiene que solucionar. Falta un funcionario y ya lo tiene que solucionar. O sea, todo va dirigido a esta persona. Digo, ella porque acá es una mujer. Bueno, los tres municipios son mujeres. Entonces, digo, seguimos siempre pintados los alcaldes, o sea, desconociendo que somos electos, electos por la ciudadanía. Y es lamentable, porque muchas veces no le podemos dar cumplimiento a solicitudes de nuestra ciudadanía, porque justamente no tenemos injerencia en el corralón, no tenemos injerencia en ninguna otra área. Cuando es poner dinero y organizar algo, ahí el municipio está presente. Ahora le sirve. Ahora, cuando es tomar decisiones o algo, no, nos toca solo barril y cementerio.